Gracias Gustavo, buen mediodía. Y es cierto, hasta que se cerraron las listas, hubo una fuerte presión para meterlo a Castelo como compañero de fórmula de Schiaretti y sacarlo de ese lugar a Martín Yarjora. Las versiones acerca de quiénes o quién quería sacar a Yarjora de la fórmula difieren. De todas maneras, coinciden en algo. Está claro que lo querían sacar. Es que a de la Sota le hace ruido que a Castelo vaya por afuera porque le va a restar votos al peronismo, sobre todo si se dé el acuerdo entre el PRO, la UCR y el Frente Cívico. A Castelo le ofrecieron ser candidato a senador, pero él quería estar en la fórmula. De todas maneras, todavía hay tiempo, porque, para sorpresa de muchos, el propio kirchnerismo está gestionando y presionando a Castelo para que se baje y arregle una banca que le ofrece de la Sota, ¿por qué? Porque de la Sota, todo indica, va a terminar acordando con Scioli. Y lo que necesita el kirchnerismo son bancas para proteger el proyecto nacional. ¿Se dará nuevamente la cesión de la boleta de los legisladores, como aconteció en el 2008, cuando le dieron la boleta al kirchnerismo? Más allá de todo lo que se dijeron, de la Sota volverá a acordar con los K. Por ahora, nadie dice nada, pero quizás vuelvan a estar unidos por el espanto. Mientras tanto, en el peronismo de la capital, está claro que de la Sota y Olga Riutor, en su momento, acordaron la división de bienes, pero no cómo se cortarían en la política de Córdoba. Otra vez, la dirigente del peronismo local que más mide, Olga Riutor, irá por afuera. Lo cierto es que los caciques del PJ, los que manejan el punteraje, la plata y el tren fantasma, se están sacando los ojos por sus lugares. Más allá de que las caras visibles sean Tito Domina y Lalo Barrio Nuevo, que siguen estando muy lejos de Olga Riutor. En tanto, en el frente que pretende armar Macri, la cosa no está del todo clara tampoco. Oscar Aguad ha hecho saber que no se baja de la candidatura a gobernador y quienes lo impulsan aseveran que hoy es más fácil que Aguad acuerde con juez que arregle con mestre. Juez dice lo mismo, que con Aguad y con Negri se puede hablar, con Ramón es imposible. De todas maneras, falta bastante tiempo todavía y es probable que haya más acuerdos, desacuerdos y, por supuesto, traiciones.